Si pudiera esta noche abrir tu ventana y a lo fuerte desnudar la habitación Si pudiera meterme despacio en tu cama Encontrarte al oído una nueva canción Hoy me siento bien Y nada es como ayer Y no me importa ganar o perder Si pudiera ponerte un palacio en la luna Para ir por las noches a hablarte de amor Si pudiera contarle a la buena fortuna Que contigo hoy empiezo a sentir su calor Hoy me siento bien Y nada es como ayer Y no me importa ganar o perder Y no me importa ganar o perder Si estás conmigo alguna vez ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias.